Gracias por estar allí una vez más. Aquí estamos en nuestro programa Personalidades. Queremos, antes de entrar en materia propiamente dicha, hacer una reflexión sobre algunos puntos muy importantes que vienen desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios. Especialmente quiero hacer mención a la palabra autoridad. Dice la Escritura que Jesucristo se expresaba no como el común de la gente, sino como aquel que tiene autoridad. También es importante mirarlo desde este punto de vista, alguien que tiene autoridad. No era alguien que hablaba por hablar, sino que se expresaba como alguien que estaba bien firme en lo que dice, pero también respaldado por su conducta, por sus palabras y por sus hechos. Eso era Jesucristo. Es Jesucristo el Señor en quien podemos confiar plenamente. Autoridad. Y la Escritura dice que a aquellos que lo siguen, a sus seguidores, les da autoridad. Autoridad sobre toda fuerza de mal, contra todo espíritu inmundo. Jesucristo nos concede autoridad. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad para deshacer obras del diablo, autoridad para ayudar a otros, autoridad para extender la mano, autoridad para sanar, para promover el bien. Y por otra parte, Dios nos ayuda a entender que todo lo que Él hace, lo que ha hecho, está encuadrado en principios de autoridad. Por ejemplo, por ejemplo, la familia. La familia se encuentra bajo ese paraguas de la autoridad de los padres. El esposo o el padre, la madre, la esposa, que tienen sobre su casa la autoridad. Es cierto que en un sentido igualitario, el esposo y la esposa, podríamos decir que el esposo equilibra su rol de autoridad, de ser cabeza con la esposa y toda la carga que tiene la mujer en cuanto a ser mamá y tener, bueno, ese tremendo rol de la maternidad. Autoridad que nos hace bien en respetar. Autoridad que tienen los países, las naciones, los pueblos, las ciudades. Autoridades. Ahora, quiero remarcar esto especialmente para entender que, fíjense en la familia, la mayor carga, la mayor carga, la mayor peso de responsabilidad está sobre las autoridades, sobre el padre y sobre la madre. De la misma manera, en toda sociedad, la mayor carga de responsabilidad está sobre los que gobiernan. Escuchaba a una mujer dedicada a la cuestión política, y ella dice que se metió en esto de la política porque alguien lo tiene que hacer y ella entendió que debía hacer eso. Es como un llamado, como una vocación a la que se responde, pero es bueno saber que también esto nos establece algunas cuestiones de responsabilidades ineludibles. por eso que también a nosotros los cristianos se nos ha dado el encargo de orar por los que están en la autoridad, por los que nos presiden, orar por ellos, honrar al padre y a la madre, a los que están en la autoridad, a los pastores que dirigen la casa de Dios. Que Dios bendiga cada familia, cada hogar, cada esposo y esposa, cada papá y mamá. que Dios nos ayude a todos, que Dios bendiga a aquellos que están en la autoridad, en los distintos niveles, a tener sabiduría, gracia de Dios, discernimiento y el peso espiritual que hace falta en todas estas cosas porque sin Dios, que Él es el Padre supremo de todos, sin Dios, muchas de estas cosas son difíciles de llevar adelante. Pero con Dios, claro, con Dios todo lo podemos porque a aquel que tiene fe al que cree, todo le es posible. Señor director, gracias por ayudarnos en este programa. Quiero que nos dé el perfil de la personalidad que hoy nos acompaña. Hoy en Personalidades nos visita la intendenta de la Ciudad de Rosario, la señora Mónica Fein. Es bioquímica, fue dos veces secretaria de Salud Pública. En el 2011 se presentó como candidata a intendente de la Ciudad de Rosario por el Frente Progresista Cívico y Social. Fue electa con el 52,18% de los votos, convirtiéndose así en la primer mujer intendenta socialista de Rosario y de la Argentina. Nació en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Está casada desde hace 30 años y es madre de dos hijos. Hoy, el pastor José María Silvestri entrevista a la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. Muchas gracias. Hemos presentado ya a la personalidad que hoy nos acompaña la intendenta de la ciudad de Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe, Mónica Fein. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. El propósito siempre lo procuramos establecer para que la audiencia entienda también un poco a dónde vamos y lo que queremos hacer es ver a la persona también a la persona detrás de la personalidad y eso nos importa mucho remarcar. como argentinos celebramos el valor de tener una patria con sus valores democráticos, con su historia, con sus autoridades, por supuesto, aquellos que tienen la enorme responsabilidad de ayudarnos a caminar y la intendenta tiene en ese sentido un trabajo muy singular Intendenta, ¿cómo llega una mujer, una madre, una esposa, una hija, ¿cómo llega a este lugar en una sociedad tan machista? Bueno, primero creo que mis padres fueron una gran guía para mí, ambos eran personas muy involucradas con la sociedad, mi papá era un trabajador del Estado de Agua y Energía y que hablaba de la empresa como si fuera su empresa, hablaba con mucho orgullo de pertenecer a una empresa del Estado, se hablaba en mi casa mucho de cuidar lo que era de todos, pensando que una empresa del Estado era de todos, mi mamá era de casa, muy dedicada a la crianza a mí y de mi hermano, somos dos hermanos, dos hermanos, mi hermano se vino a estudiar a Rosario, éramos de San Nicolás, se vino a estudiar a Rosario Medicina y él comenzó a relacionarse con la política y yo me vine después, soy menor, me vine a estudiar bioquímica y bueno, esto que uno sigue a los hermanos, ¿no? Y empecé a relacionarme con su grupo Y el hermano mayor marca, marca, mucho rumbo, claro, sí. Y bueno, me empecé a relacionar con su grupo de amigos que tenían, bueno, en la facultad tenían una idea de participación y así comencé, ¿no? No pensaba que iba a ser intendenta ni mucho menos, pero... Pero qué privilegio porque es, vamos a decir, es muy de este tiempo, tenemos una presidenta, una mujer, tenemos en algunos otros estados o provincias, tenemos gobernadoras e intendentas, creo que es un paso al frente, socialmente hablando, culturalmente también, yo creo que la primera mujer responsable de la ciudad de Rosario estás inaugurando esto, estás marcando rumbo para otras chicas que vengan detrás. Ojalá. ¿Cómo por eso, cómo lo sentís interiormente, emotivamente? Bueno, yo creo que las mujeres hemos ido incorporándonos poco a poco a la vida pública, ¿no? empezamos a compartir nuestra vida familiar con una vida pública de distintas maneras, hay algunas que dedicando tiempo yo siempre digo a la cooperadora de la escuela, a la vecinal, al templo donde van, dedicando tiempo a saber que además de construir una familia fuerte, tenemos que construir una sociedad fuerte. en mi caso comencé a participar no teniendo hijos, después cuando aparecieron los hijos tuve un compañero y tengo un compañero maravilloso, yo creo que se necesita siempre una familia que acompañe, que sostenga y fuimos juntos construyendo una vida familiar y por el otro lado dedicando algún tiempo a construir una sociedad mejor, creo que son muchas las mujeres que han ido transitando este camino y compartiendo con los hombres el desafío de construir una sociedad mejor, con mejor convivencia y las mujeres yo siempre digo le aportamos una mirada diferente, ni mejor ni peor, solo diferentes por nuestro rol siempre de conciliación en la familia, siempre de mirar las pequeñas cosas y le aportamos a la vida pública esa perspectiva de tratar de conciliar, de tratar de no perder de vista las pequeñas cosas como los afectos, el respeto y obviamente pensar en los derechos, en los derechos de las personas a ser plenas, a tener posibilidades de, creo que todo el mundo quiere construir una familia, tener trabajo, tener afectos, pertenecer a una sociedad que la respete y sea respetada, esa es un poco la construcción que creo que es válida. Intendenta, yo a veces te tuteo, a veces te... No hay problema. queremos que sea lo más cercano posible esta charla de la misma manera con toda libertad. Hablamos de mamá con mucho cariño, presente, entiendo. muy presente. y de papá que ya no está, pero hablaste con mucho afecto por la familia de origen, contá, contanos, ¿qué fueron tus vivencias? No hace tanto tiempo, pero allá en tu niñez, en tu casa, ¿cómo era la casa? ¿cómo era vivir? ¿cómo era ir a la escuela? ¿cómo era jugar? ¿cómo fue tu niñez? Bueno, una niñez muy linda, con mucha libertad, porque vivíamos en un barrio... ¿en San Nicolás? En San Nicolás, sí, vivíamos en un barrio y una niñez muy linda porque jugábamos mucho en los espacios públicos, en la calle, era una época donde uno podía encontrarse con los amigos. Mi mamá y mi papá, siempre, a mi hermano, a mí, nos decían que lo más importante era ser buenas personas, siempre nos dijeron que lo que eligiéramos tenía que... lo teníamos que hacer con mucha decisión, pero había algo que debíamos hacer en la vida, que es ser buenas personas y la verdad que creo que nos marcaron muchos a ambos, no sé si somos todos los buenos que ellos querrían, pero sí que... Seguramente. ...que cuando realizamos acciones, lo hacemos pensando mucho en que, bueno, le hagamos el bien a otros. ¿Desde qué origen, digamos, habitualmente, vienen desde España desde Italia? ¿Cómo son los... Bueno, mi papá, el abuelo de... digamos, el papá de mi papá, que es el apellido Fein, era austríaco. Austríaco. Y todo el resto de la familia de mi mamá e inclusive la abuela materna todos españoles. Españoles, españoles. Todos españoles. lo española vos. Y si salvo el apellido Fein, por eso contradice un poquito. El resto es todo austríaco, español. Español. Ajá. Y bueno, y también mi mamá tuvo una realidad de esas particulares, A ella se le murió de la mamá cuando era muy chiquita y vivían con el papá en el campo, así que lo ayudaron a crear una familia italiana. Eso es maravilloso. ¿Eso dónde? Eso era en Luján. En Luján. Yo digo eso maravilloso. En la zona rural. En la zona rural. Yo digo eso maravilloso que tenían antes los inmigrantes, ¿no? que se ayudaban familia con familia. Sí, claro. Y yo tengo tías y tíos que le digo y primos que en realidad no son de sangre nada, pero para mí son tíos y tías porque el amor que sintieron por mi mamá y la criaron. Así que ese ejemplo de una familia ampliada, de tomar aquel que necesite y darle familia también es un ejemplo que mi mamá tuvo mucho en su vida y por eso mi casa siempre estaba llena de amigos y amigas que venían, como la mía, que yo reproduje ese esquema, ¿no? Que mis hijos trajeran a todos sus amigos a casa, que nuestra casa fuera una casa abierta. Una de las cosas que en estos días hemos estado viendo con algunos colaboradores es esta temática tan linda, ¿no? Es decir, se ha perdido dentro del tejido social esto que estás contando, ¿no? La colaboración, el cooperativismo práctico no tan declamado en donde aquellos, mis abuelos también, allí en el campo también, los de toda esta zona se ayudaban mutuamente, hacían la cosecha acá, iban a cosechar allá, cosechaban en la otra y cada uno ayudaba al otro si tenían un problema o tenían una fiesta o tenían la alegría compartida de todos, ¿no? Pasaba esto lo mismo en la ciudad. Sí. Nosotros que somos, yo soy de una creación un poco anterior, recuerdo lo mismo, ¿no? Aquí en la ciudad, aún siendo una ciudad grande, había una relación, por ejemplo, los compañeros del trabajo se visitaban entre sí. Mi padre trabajó 30 años en el frigorífico Swift, como un obrero más, ¿no? Pero sus compañeros del trabajo, sus familias, las familias, se visitaban. Tal cual. y alguno de ellos llegó a ser el padrino de, tal cual. ¿No es cierto? Sí. Y se integraba a la familia, lo que estás diciendo. Creo que son, ¿cómo volver a esas cosas tan buenas? Porque hoy tenemos cosas extraordinarias de este tiempo moderno, pero hay cosas tan ricas en el tejido de la sociedad que, ¿cómo volver a esas cosas? Es la gran tarea, la gran tarea. Quiero decirte algo, ¿no? Estoy, tal vez, extendiendo mi exposición en este momento, porque la que tenés que hablar sos vos, claro. Pero, quiero decirlo, un poco la iglesia, y la iglesia evangélica particularmente, vuelve a recomponer ese tramado, esa cercanía, esa compañía, esa amistad, porque procuramos en general no ser solamente asistentes, como quien va a un espectáculo, se fue, sino que las familias mantengan un vínculo, una relación, y eso es muy rico. Apuntamos a eso. Creo que también debe ser, porque uno dice, ¿y cómo se arregla esta sociedad? Y hay que volver a ciertos valores que se perdieron también, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, la iglesia evangélica es una gran tarea, yo lo miro en la ciudad cuando recorro cada espacio de la ciudad en esto, ¿no? en convocar a la familia, yo creo que los valores tienen que ser en dedicar un poquito de tiempo en pensar en el otro, en saber que el hermano, el que está cerca, nos necesita, en volver a, creo que vivimos una sociedad muy apurada y donde se dedica mucho tiempo a trabajar, a consumir, a comprar, y hay que volver a que, que lo más importante es conocer al vecino de enfrente, al de al lado, el darle un espacio de tiempo al diálogo con nuestros hijos, con nuestra familia, yo creo que este, que también, estoy de acuerdo, este tiempo moderno nos ha traído tantas cosas positivas, no nos tiene que dejar o no debemos permitir que nos haga perder la escala humana, la escala de conocernos, y obviamente, en el caso de ustedes, que trabajan en todos los barrios de la ciudad de Rosario, yo veo que esta relación que plantean siempre de la iglesia, de la comunidad, yo siempre digo, cada vez que alguien me toca la mano y dice, oramos por usted, ya sabe de donde viene, me produce un efecto tan, tan de fuerza, que siento que hay otro que está pidiendo por mí, porque es real además, claro, eso me, la verdad que hacen, yo siempre digo, cada vez que alguien lo hace, yo digo, gracias, hay alguien que está pensando que, bueno, que yo haga bien las cosas, que alguien me ilumine para que yo haga bien las cosas, y eso la verdad que me parece muy positivo, porque, ya vamos a ir al trabajo, ya vamos a ir al trabajo. Habla bien de, de ustedes que, que pidan a Dios que nos ayuden a no equivocarnos. Es, es nuestra constante ruego, pero no, no quiero apurarme con relación a, a la actividad propiamente, dicha, de la señora intendenta que hoy tenemos el privilegio de tener aquí, la personalidad tal vez más importante de este tiempo aquí en la ciudad de Rosario, la señora intendenta, este, Mónica Fein. No sé usted, pero, ¿cuántas cosas quisiéramos saber de Mónica, no? Porque Mónica, dijimos, era una niña que jugaba, que estaba, que iba, ¿fuiste a la escuela en San Nicolás? Fui a la escuela en San Nicolás, a la escuela, a la escuela misericordia que me envió mi mamá, primaria y secundaria y después me vine a estudiar bioquímica acá, me vine a estudiar bioquímica acá, pero toda la primaria y secundaria estuve en San Nicolás, sí, y trabajaba también en, bueno, en un barrio que se llamaba Cabal y allá, un barrio de gente muy humilde, en San Nicolás, sí, en San Nicolás, hasta que me vine a los 17 acá, así que, toda mi primaria y mi secundaria y tus padres quedaron en, mis padres quedaron allá un buen tiempo hasta que después mi papá lo trasladaron por la empresa de Agua Energía acá y se vinieron acá, pero por bastante tiempo yo vivía acá, mi hermano ya estaba estudiando medicina acá, así que nos encontramos, a mi mamá le costó mucho que viniera yo también acá, ¿no? A desprenderse de la nena, lloraba cada vez que me despedía que venía de San Nicolás acá y bueno, hasta que se pudieron venir ambos aquí se vinieron otra vez a encontrar la familia. ¿Cómo se inserta también afectivamente? Vamos a volver a la familia, ¿no? No se importa a mí, me gusta mucho hablar de la familia, pienso que lo que están mirando también, escuchan a la intendente hablar de sus proyectos, de las que está haciendo su gestión, pero dicen, mirá, tiene papá, tiene mamá, papá que de origen austríaco, mamá con su salero español, bueno, toda esta temática, su primera etapa de la vida en San Nicolás, una etapa también muy fuerte y formadora, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo se inserta en tu afecto rosario? Bueno, la verdad que cuando elijo venir a estudiar aquí, porque ya estaba mi hermano, entonces es un poco seguir al hermano mayor, al hermano varón, que era lo más cerca de San Nicolás, comienzo a transitar en la facultad y me hago amiga de los amigos de mi hermano, que estudiaba medicina, bioquímica y medicina quedaba muy cerquita, ¿no? Y entonces, empezamos a, empiezo a transitar junto y ese mismo año, primer año, me pongo para fin de año de novia con alguien que estudiaba medicina, que era amigo de mi hermano, todo lo que me marcó mi hermano, ¿no? Y bueno, que se llama Miguel y es que es mi actual esposo, así que muchos años juntos de novio, es decir que en primer año de la facultad me puse de novia con Miguel, estuvimos como 8 años de novia. Pero me interesaba que me cuentes eso. Como 8 años de novia. Mirá cómo apareció Miguel, 8 años. Sí, sí, bueno, los dos estudiábamos, Miguel trabajaba de mozo. Lo postergamos, lo postergamos. Sí, Miguel trabajaba de mozo, yo empecé a trabajar también en la municipalidad estudiando, la verdad que yo tengo muchos años en la municipalidad porque entré a trabajar estudiando y él también trabajaba, estudiaba, hasta que bueno, pudimos pensar en casarnos porque fue un proceso largo porque los dos estudiábamos y teníamos trabajo que no nos permitía pensar en construir una familia juntas. Y estuvimos 8 años de novia, no sé si lo sabe todo el mundo. Pero ahí tenemos un dato, 8 años fue largo el conseguir que don Miguel aflojara. Porque se dice que el tipo es el más reacio, no sé si en este caso, pero en general se nos presenta como el más, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Y ahora ya llevamos 31 de casados, así que toda una vida. Qué hermoso, felicitaciones de todo corazón. Bien, y tenemos que hablar un poquito de Miguel, está medio escondido Miguel. No, 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 no vamos a descubrir ahora, no vamos a poner fotografía ni nada, porque no es, pero apareció Miguel dentro de los vínculos de tu hermano mayor y ahí está Miguel, con quien compartís casi 40 años de la vida, 30 y tantos años de vínculo. ¿Qué representa el esposo para la señora intendenta? La verdad, un compañero permanente, un compañero de vida, ¿no? Con Miguel peleamos juntos, soñamos juntos, criamos a los hijos juntos, construimos día a día el compañerismo, el amor, porque yo creo que el amor se construye, se construye todos los días, trabajando para que el otro sea feliz, así que tuvimos momentos difíciles, económicos, como todo el mundo, nos pudimos comprar nuestro primer departamento en un crédito a 10 años y bueno, fue una gran lucha donde ahí, como siempre, la familia acompañó, Miguel es de Entre Ríos, ¿eh? ¿De qué zona? De Concepción del Uruguay, Concepción. Había venido a estudiar aquí medicina, así que, bueno, ahí nos conocimos con el entrerriano. Qué bueno, aprendiste a tomar mate. Por supuesto, sí, sí, imposible no tomar mate con un entrerriano. Pero, él es un gran apoyo, pero, ¿vos sos un gran apoyo para él? Sí, también. lo tenemos que preguntar a él, pero, espero que sí, que diga que sí. Por eso, pero vos, claro, porque, hay momentos en la gestión un poco más tranquilas y hay otros momentos donde no se duerme, no sé nada, ¿no es cierto? No se come, no hay horario, no hay tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vive Miguel esto? Bueno, nosotros, la verdad que, yo tuve distintos, distintas funciones, ¿no? Y, me acuerdo cuando fui secretaria de salud, que los chicos eran más chicos, era más complejo el tema, porque, ahí sí teníamos que, bueno, ahí existió mi mamá que se llama Pilar, que un beso grande, Pilar es un pilar de mi familia, porque, siempre, bueno, al perder a mi papá, ella dedicó mucho tiempo en ayudarnos, a Miguel y a mí, a criar nuestros hijos, ¿no? Y, bueno, una abuela muy presente, muy presente, sigue estando al lado nuestro, tiene 85, y la verdad que, joya, 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 a mi casa, a ayudar, a, qué privilegio, hermosísimo, hermosísimo, por eso, digo, esta oportunidad que tuve de una madre acompañando, y de un marido maravilloso, digo, hoy los chicos ya son más grandes y ya tengo una familia que acompaña, ¿no? Porque, pero, Miguel no solo acompaña esperando cuando uno vuelve de esos momentos difíciles, que los hay muchos, donde a uno le gustaría que las cosas fueran mejor, y uno vuelve a la casa y encontrar la palabra de contención, de ayuda, de ánimo. Y no te falta, y no te falta. Y no me falta, no, no me falta. Intendenta, vamos a hacer aquí una pausa breve, para respirar, respirar un poco, porque nos encontramos, qué lindo, ¿no? Detrás del cargo solemne de ser intendenta de la ciudad de Rosario, una persona, una personalidad, una mujer, además, con un hermoso perfil, que lo ha descripto con tanta claridad, ¿no es cierto? Vamos a buscar un poquito más, vamos a buscar un poquito más. Si usted nos acompaña, quédese con nosotros, ya volvemos. ¡Gracias!